Había cierto malestar, se había manejado a raíz de un pedido de informe que había hecho el de Díaz Acosta respecto a remuneraciones y a cargo de la directiva de Avión Zeta. Sí, se habló. Yo le dije que, de parte mía, creo que algunos compañeros tampoco tienen problema. No tenemos ningún problema en mostrar los recibos de sueldo, por lo menos algunos. Y bueno, es algo raro, es algo raro que se haya hecho ese pedido exclusivamente de los directivos de Avión. Pero para algo están los de Dile. Entiendo que ellos piden informe en todo lo que incumbe al quehacer municipal y bueno, están en su derecho. ¿Tiene pactado alguna reunión con alguna de las bancadas? Se pidió entrevista, cuando se pidió la entrevista con el Frente Amplio, también fue el Partido Colorado y el Partido Nacional. Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Esperemos que a la brevedad nos reciban también.